Hola, bienvenido a nuestro video de Automata. Los integrantes de este grupo son Zambrano Cristian, Zambrano Yasmina y Zambrano Leidy. Iniciaremos mencionándoles a grandes rasgos en qué consiste el algoritmo de minimización. El algoritmo de minimización recibe un automata finito determinista, como entrada, y encuentra los estados de este que son distinguibles entre sí. A continuación les mostramos un ejemplo. En este caso, lo primero que debemos hacer es dividir. En una parte vendrían siendo el estado de aceptación, que en este caso es U2, y en el otro los estados de no aceptación. Cabe destacar que los símbolos del conjunto pueden ser de cualquier letra del alfabeto, y el sigma que vendrían siendo los símbolos de entrada del automata. Como primer paso, lo que vamos a hacer es realizar las tablas de transición para cada conjunto. En este caso, vamos a realizar el de X. X tiene el estado Q2. Cuando Q2 reciba un 0, va a ir al estado Q0. Y si nos damos cuenta, Q0 está en el conjunto Y, por lo que ponemos la letra del conjunto. Cuando Q2 recibe un 1, se va a ir al mismo estado, y si nos damos cuenta, se encuentra en el conjunto X. Ahora procedemos con la tabla de transición, pero del conjunto Y. En este caso, cuando Q0 reciba un 0, va a ir al estado Q1. Y si nos damos cuenta, Q1 se encuentra en el conjunto Y, por lo que lo notamos en la letra del conjunto. Así mismo, cuando Q0 reciba un 1, se va a ir al conjunto Q5. Y si nos damos cuenta, Q5 se encuentra en el conjunto Y. Ahora procedemos con el conjunto Q1. Cuando Q1, cuando el estado Q1 reciba un 0, va a ir al conjunto Q6. Q6, si nos damos cuenta, se encuentra en el conjunto Y. Ahora, cuando Q1 reciba un 1, va a ir al estado Q2. Y Q2 se encuentra en el conjunto X. Ahora, procedemos con el estado Q3. Cuando Q3 reciba un 0, va a ir al estado Q2. Y si nos damos cuenta, Q2 está en el conjunto X. Por lo que lo notamos aquí. Ahora, cuando Q3 reciba un 1, va a ir al conjunto Q6. Y Q6 se encuentra en el conjunto Y. Ahora vamos con el otro estado, que es Q4. Cuando Q4 reciba un 0, va a ir al estado Q7. Y Q7 se encuentra en el conjunto Y. Asimismo, cuando Q4 reciba un 1, va a ir al estado Q5. Y Q5 se encuentra en el conjunto Y, por lo que nos notamos aquí. Ahora procedemos con el siguiente estado, que en este caso es Q5. Cuando Q5 reciba un 0, va a ir al conjunto, al estado Q2. Y si nos damos cuenta, Q2 está en el conjunto X, por lo que lo notamos aquí. Cuando Q5 reciba un 1, va a ir al estado Q6. Y Q6 se encuentra en el conjunto Y, por lo que lo notamos aquí. Ahora procedemos con el siguiente estado. Y el siguiente estado, vendría siendo Q6. Cuando Q6 reciba un 0, va a estar en el mismo estado. Y si nos damos cuenta, Q6 se encuentra en el conjunto Y. Asimismo, cuando Q6 reciba un 1, va a ir al estado Q4. Y Q4 se encuentra en el conjunto Y. Ahora procedemos con el último estado, que es Q7. Cuando Q7 reciba un 0, va a ir al estado Q6. Y el estado Q6 se encuentra en el conjunto Y. Cuando Q7 reciba un 1, va a ir al estado Q2. Y el estado Q2 se encuentra en el conjunto X, por lo que lo notamos aquí. Como nos damos cuenta, hemos terminado con las primeras tablas de transición. Una vez terminada de realizar las tablas de transición, vamos a separar el conjunto de estados equivalentes entre sí. Como Q2, lo que hacemos es separarlo. Ahora vamos con el conjunto de estados Y. Y buscamos los equivalentes entre sí. Si nos damos cuenta, Q0, Q4 y Q6 son equivalentes, por lo que lo agrupamos en un conjunto Y. Ahora, si nos damos cuenta, Q1 y Q7 también son equivalentes, por lo que lo que agrupamos en otro conjunto llamado Z. Y por último, Q3 y Q5 también son equivalentes, por lo tanto lo agrupamos en otro conjunto llamado L. Ahora procedemos, luego de haber terminado de separar los conjuntos equivalentes entre sí, los estados equivalentes entre sí, vamos a proceder a realizar las tablas de transición para cada conjunto de estados. Procedemos con X. Cuando X, el estado Q2, reciba un 0, va a ir al estado Q0. Y si nos damos cuenta, Q0 se encuentra en el conjunto Y, por lo que lo escribimos. Cuando Q2 reciba un 1, va a ir al mismo estado. Y si nos damos cuenta, Q2 se encuentra en el conjunto X. Ahora con la siguiente tabla de transición, para el conjunto de Y. Cuando Q0 reciba un 0, va a ir al estado Q1. Si nos damos cuenta, Q1 se encuentra en Z. Por lo tanto, notamos el nombre del conjunto. Cuando Q0 reciba un 1, irá al estado Q5. Y si nos damos cuenta, Q5 se encuentra en el estado en el conjunto L. Ahora procedemos con el siguiente estado, Q4. Cuando Q4 reciba un 0, irá al estado Q7. Y si nos damos cuenta, Q7 está en el conjunto Z. Cuando Q4 reciba un 1, y si nos damos cuenta, Q5 se encuentra en el conjunto L. Asimismo con el otro estado, que vendría siendo Q6. Cuando Q6 reciba un 0, irá al mismo estado. Y por lo tanto, Q6 se encuentra en Y. Cuando Q6 reciba un 1, irá al estado Q4. Y si nos damos cuenta, el estado Q4 se encuentra en el conjunto Y. Ahora procedemos con la siguiente tabla de transición, que vendría siendo el conjunto Z. Cuando Q1 reciba un 0, irá al estado Q6. Y Q6 se encuentra en Y. Cuando Q1 reciba un 1, irá al conjunto Q2. Irá al estado Q2. Y Q2 se encuentra en el conjunto X. Ahora procedemos con el siguiente estado, Q7. Cuando Q7 reciba un 0, irá al estado Q6. Y si nos damos cuenta, Q6 se encuentra en el conjunto Y. Cuando Q7 reciba un 1, irá al estado Q2. Y Q2 se encuentra en el conjunto X. Por lo que lo escribimos aquí. Ahora procedemos con la siguiente tabla de transición, para el conjunto de L. Comenzamos con Q3. Cuando Q3 reciba un 0, irá al estado Q2. Y Q2, como nos damos cuenta, se encuentra en el conjunto X. Cuando Q3 reciba un 1, irá al conjunto 6, al estado Q6. Y Q6 se encuentra en el conjunto Y, por lo que lo anotamos aquí. Ahora procedemos con el siguiente estado, Q5. Cuando Q5 reciba un 0, irá al estado Q2. Y Q2 se encuentra en el conjunto X. Cuando Q5 reciba un 1, cuando Q5 reciba un 1, irá o pasará al conjunto, al estado Q6. Y Q6 se encuentra en el conjunto Y. Y hemos terminado con esta tabla de transacciones, para este conjunto de X, Y, Z y L. Una vez terminadas de realizar las tablas de transacciones, para cada conjunto de estado, procedemos a sacar los equivalentes entre sí. Y, en Q2, así mismo en Y, nos damos cuenta que Q0 y Q4 son iguales. Y T, que vendría siendo este Q6, que también son iguales. Y Z, nos damos cuenta que estos dos son equivalentes entre sí. Y otro conjunto, que vendría siendo Q3 y Q5, que también son iguales, equivalentes entre sí. Ya como tenemos este, un nuevo conjunto de estados, vamos a proceder a realizar la tabla de transacción para cada conjunto. Comenzamos con el conjunto de estado de X. Cuando Q2 reciba un 0, irá al estado Q0. Y si nos damos cuenta, Q0 se encuentra en el conjunto Y. Cuando Q2 reciba un 1, se quedará en el mismo estado. Y si nos damos cuenta, Q2 se encuentra en el conjunto X. Ahora vamos a la otra tabla de transición del otro conjunto Y. Cuando Q0 reciba un 0, irá al estado Q1. Y si nos damos cuenta, Q1 se encuentra en el conjunto Z. Cuando Q0 reciba un 1, será al estado Q5. Y si nos damos cuenta, Q5 se encuentra en el conjunto L. Ahora nos pasamos al siguiente estado, Q4. Cuando Q4 reciba un 0, cuando Q4 reciba un 0, irá al estado Q7. Y si nos damos cuenta, Q7 pertenece al conjunto Z. Cuando Q4 reciba un 1, reciba un 1, irá al estado Q5. Y si nos damos cuenta, Q5 se encuentra en el conjunto L. Pasamos a la siguiente tabla de transición del conjunto T. Cuando el estado Q6 se encuentre o reciba un 0, se quedará en el mismo estado. Si nos damos cuenta, Q6 está en el conjunto T. Cuando Q6 reciba un 1, pasará al estado Q4. Si nos damos cuenta, Q4 pertenece al conjunto Y. Pasamos a la siguiente tabla de transición para el conjunto de Z. Cuando esté en el estado Q1 y reciba como valor de entrada un 0, irá al estado Q6. Y si nos damos cuenta, Q6 pertenece al conjunto T. Cuando Q1 reciba un 1 y pasará al estado Q2. Y Q2, si nos damos cuenta, pertenece al conjunto X. Pasamos al siguiente estado, que es Q7. Cuando Q7, cuando el estado Q1 reciba un 0, irá al estado Q6. Y Q6, como nos damos cuenta, se encuentra en el conjunto T. Cuando Q1 reciba un 1, irá al estado Q2. Y si nos damos cuenta, Q2 se encuentra en el conjunto X. Ahora pasamos con el siguiente estado, Q7. Cuando Q7 reciba un 0, pasará al estado Q6. Y Q6, si nos damos cuenta, se encuentra en el conjunto T. Cuando Q7 reciba un 1, pasará al estado Q2. Y si nos damos cuenta, Q2 pertenece al conjunto X. Ahora procedemos a pasar a la siguiente tabla de transición para el conjunto L. con el estado Q3. Cuando Q3 reciba un 0, pasará al estado Q2. Y Q2 pertenece al conjunto X. Cuando Q3 reciba un 1, pasará al estado Q6. Y si nos damos cuenta, Q6 pertenece al conjunto T. Cuando Q5 reciba un 0, pasará al estado Q2. Y Q2, si nos damos cuenta, se encuentra en el conjunto X. Cuando Q3 reciba un 1, pasará al estado Q6. Y Q6 se encuentra en el conjunto T. Ahora pasamos al siguiente estado, Q5. Q5, cuando se reciba un 0, pasará al estado Q2. Y Q2 se encuentra en el conjunto X. Cuando Q5 reciba un 1, pasará al estado Q6. Y Q6 se encuentra en T. Hemos terminado con las tablas de transición. Ahora procedemos a sacar los equivalentes entre sí. Pero como nos damos cuenta, ya todos hemos finalizado, ya que todos son equivalentes entre sí. Una vez terminado de realizar las tablas de transición, nos podemos dar cuenta que hemos finalizado, porque ya todas son equivalentes entre sí. Como nos podemos dar cuenta en la tabla, ahora los conjuntos se han convertido en estados. Como resultado, ya tenemos la finalización de la automata. Si nos damos cuenta, cuando X, que vendría siendo el estado final de aceptación, reciba un 0, va a ir al estado Y. Y cuando X reciba un 1, se va a quedar en el mismo estado, generando un bucle. Cuando Y reciba un parámetro de entrada un 1, pasará al estado L. Ahora con el siguiente estado, T. Cuando T reciba un 0, se quedará en el mismo estado. Cuando T reciba como parámetro de entrada un 1, pasará al siguiente estado, que en este caso será Y. Ahora con el siguiente estado, Z. Cuando Z reciba un 0, pasará al estado T. Y cuando Z reciba como parámetro de entrada un 1, pasará al estado X. Ahora con el siguiente estado, L. Cuando L reciba como parámetro de entrada un 0, pasará al estado X. Y cuando L reciba como parámetro de entrada un 1, pasará a T. Cabe mencionar que el estado X vendría siendo el estado final de aceptación. Y el estado Y vendría siendo el estado de inicio de nuestro automata. Y esto sería todo por nuestro video. Muchas gracias. ¡Gracias!